Cuéntenos hermana Sara, ¿cómo fue ese momento en su vida cuando llegó casi a quitarse la vida y Cristo llegó a su encuentro? Bueno, ya estando dos días aislada en mi dormitorio, sin poder dormir, sintiendo aquella profunda tristeza, pensamientos en mi cabeza diciéndome que no servía para nada. Entonces a la noche del segundo día, todo esto invadió mi ser y me vino un ataque de ansiedad. Como decía el pastor, se juntó la ansiedad y la depresión en mí y eso fue terrible porque empecé a llorar de una manera que nunca lo había hecho. Me sentía muy desesperada, sentía que no quería seguir más con mi vida. Dije hasta aquí, quiero llegar con mi vida, quiero aunque sea irme al hospital o aunque sea por un momento dejar de existir. Entonces yo empecé a querer hacerme daño y empecé, recuerdo, a golpear mi cabeza contra la pared queriendo hacerme daño, tal vez pensando desmayarme o hacerme alguna herida, pero eso no me dio solución y en mi mente seguían pensamientos diciéndome quítate la vida, quítate la vida. Entonces yo en ese momento estaba encerrada en mi dormitorio y salí de mi cuarto. En mi mente venían pastillas, cualquier otro instrumento que me pueda hacer daño. Cuando encontré un tóxico que estaba en la lavandería y me lo tomé, un poco más de la mitad me lo tomé. Y en ese momento cuando me tomé ese tóxico empezó a venir un dolor demasiado fuerte a mi estómago y caí al piso, caí al piso y en ese momento todo a mi alrededor se hizo oscuro. Todo a mi alrededor estaba yo en tinieblas y sabía que esa era la muerte. Entonces en ese momento eso empezó a acercarse a mí y yo entendí que la muerte estaba viniendo por mi alma. En ese momento, al ya tocar aquel fondo, porque me venían pensamientos cuando tuve la oportunidad de arrepentirme antes, cuando el Señor me habló por medio de un pastor, por medio de tantos hermanos en la iglesia, por medio de mis padres, por medio de mi hermano. Y yo no me quise arrepentir y en ese momento yo le pedí solamente misericordia al Señor y le dije, Señor, perdóname, no dejes que me muera. Dije así, Señor, perdóname, por favor no permitas que me muera, no quiero morirme, porque entendí que existía un cielo y un infierno. En ese momento, aquella oscuridad que yo veía que se acercaba a mí, yo solo cerré los ojos esperando a que algo me pasara. Y al pedir yo misericordia al Señor, ahora entiendo que mi corazón en ese momento se doblegó por completo a Dios. Y Dios tuvo misericordia de mí en esa hora. Con mi madre yo conversaba y ella me decía, yo soñaba que tú ibas a morir, yo soñaba que tú te quitabas la vida. Entonces estoy muy segura de que ese día solamente por la misericordia del Señor fue que no morí. Y después de esto ya me subí a mi dormitorio y en ese momento, al estar con ese temor, hice la oración de fe ya en mi dormitorio y le dije a Dios que me perdone de todos mis pecados, que me lave con su sangre preciosa, que si Él me da otra oportunidad yo le voy a servir, si Él me da otra oportunidad yo voy a dejar todo aquello que Él ya me había dicho que deje. Ahora lo voy a hacer. Yo le decía al Señor que me perdonara y que me dé una nueva vida. Y que si Él me amaba, si Él en realidad era aquel Dios tan grande que hace milagros, me quitara aquella tristeza que tenía en mi corazón. Y así fue que en esa noche pude descansar tranquila en mi dormitorio. Pude descansar al fin, ya que había muchas noches que no podía dormir. Y al siguiente día me levanté diferente y así fue como el Señor obró en mi vida. Y desde ese momento yo quería estar solo dentro de la casa de Dios. Y ya no era con una obligación, sino porque yo mismo me puse ya en mi corazón, en mi vida, de nuevo amar al Señor. ¿Cómo usted volvió a Dios, hermana Valeria? Ese día después de que el hermano me dijo esas palabras, mis padres me dejaron sola en la casa porque a mí me gustaba mucho quedarme en la casa sola, escuchando música. Y me quedé sola. Empecé a escuchar música, puse la música a todo volumen, empecé a hacer mis quehaceres. Y en medio de lo que yo estaba haciendo, entró en mí un ataque de ansiedad demasiado fuerte. Empecé a agitarme, empecé a gritar. Las paredes a mi alrededor se empezaron a reducir y yo empecé a gritar, a llorar. Tenía tanta desesperación, pero tomarme pastillas ya no me servían porque ya no hacían efecto en mí. Y yo decía, ¿qué hago? ¿qué hago? Y empecé a pegarme la cabeza contra la pared. Empecé a calarme el cabello, me tiré al suelo y empecé a gritar. Y en un momento de esos me levanté y me miré en el espejo. Y como dice la palabra de Dios, un corazón alegre, hermosa el rostro. Y también la gracia del Señor se ve reflejado en el rostro de uno. Pero como yo no tenía a Dios en mi vida, mi rostro era un rostro apagado. Era un rostro sin vida, sin gracia. Y me puse a llorar y dije, ¿qué he hecho con mi vida? Ese momento, en la música que estaba sonando muy fuerte en mi casa, se cambió a una alabanza. Vagando en soledad Que se llama Vagando en soledad y apenas empecé a escuchar la letra. Yo caí de rodillas y le dije, Dios, yo he escuchado tantas veces, tantos testimonios de que tú les cambias, de que tú haces algo con las vidas de las personas. Y si eso de verdad es cierto, entonces hoy te prometo, Señor, que si hoy me quitas esta ansiedad, si hoy me sacas la ansiedad de mi vida, yo te voy a servir de verdad. Y caí al suelo llorando, clamando a Dios que me ayude, porque estaba cansada de la vida que estaba llevando. En ese momento en el que yo oraba y clamaba, yo veía arriba en el cielo una lucha espiritual. Yo sé que ahí Dios estaba peleando por mi vida. Y en ese mismo momento también pasó por mí un casé de mi niñez cuando yo servía a Dios. Y me recuerdo que cuando dice la palabra de Dios, que embrión vieron tus ojos, porque aún Dios antes de nacer ya nos había escogido. Y yo le dije, Dios, perdóname porque me he alejado de ti. Y en ese mismo instante yo sentí como algo salió de mi pecho, salió huyendo de mí. Y yo sabía que en ese mismo momento Dios había libertado mi vida. Y desde ese día yo le agradezco mucho a Dios porque Dios ha hecho grandes cosas con mi vida desde ese día. Tanto la hermana Sara como la hermana Valeria estaban en el pozo de la desesperación, en aquel lodo cenagoso. Pero Cristo llegó a su encuentro. Cristo Jesús llegó a alcanzarles para salvarles, para libertarles. Él es el único que puede ayudarte, amado amigo, amiga. El único que puede sacarte de la depresión, de la ansiedad. Él es el médico de médicos. Él es el más grande que puede estar en tu corazón. Solamente es Dios. No puede, gloria al nombre del Señor, alguien que no tiene a Dios ser feliz. No puede, alguien que no tiene a Dios tener paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Dios nos da una paz verdadera, una paz genuina. Ahora que he encontrado el gran amor de Dios, no quiero ya alejarme ni apartarme de ti, Señor. Eres mi fortaleza, mi gran refugio, mi gozo y luz. Mi gozo y luz, eres mi gran amigo.